Bienvenidos a esta tu cápsula, mujer desqueserada de series de televisión. Bien mal, güey. Oigan, esta semana les voy a platicar algo que ha marcado mi vida. De plano, una serie. Hay un parteaguas en esta serie que ha definido mi visión sobre la maternidad. Y es aquí donde yo le digo a la licenciada Jennifer. A ver, discútenme esta. ¿Cómo es posible que una madre vea más allá de lo evidente? Ay, sí, güey, qué espero con eso. Es un tonto. Pero a ver, preámbulo, ¿de qué estamos hablando? ¿De cuál serie estás hablando? Yo les vengo aquí a recomendar una serie que me encantó. A ver, alguien más, no sé aquí quién la vio. Se llama Entre las Llamas. Simón. Perdida. Palomeo, Juan. Que es un documental de Netflix que yo no sabía, pero fíjense que una de las productores es Charlize Theron. Ajá. Órale. Y es muy, muy, o sea, y no es la primera vez que produce esta mujer patrona. Wow. Muy buena, le quedó muy bien. Le quedó muy bien. La verdad, ahí hay talento, mija. Así es. Sígale por ahí, va muy bien. Entonces, bueno, ¿de qué trata esta serie? Ah, primero que nada, levante la mano, ¿quién la vio? ¿Sí? Yo. Simón. Ah, muy bien. Perfecto. Pues aquí vamos a echar el chal rapidito con este, con esta cápsula. Bueno, Entre las Llamas trata sobre Kathy, que es una mamá, este, que es una chica de 16 años. Vamos a empezar así por ese lado. Es una chica de 16 años que, pues, se le chispoteó, tiene un bebé y, pues, está, este, pues, mensa, ¿verdad? Y, pues, de repente. Dame yo también. Como todas nosotras, como toda madre primeriza. Así es, ¿verdad? Así es. Pero bueno, el punto es que le venden esta historia de que, ¿sabes qué, mijita? Mejor dala en adopción porque puede tener una mejor calidad de vida la niña. Porque tú no vas a poder, porque tú esto, porque. Sí, porque tampoco es que ella tuviera como que, ajá, tampoco ella venía de una familia como muy acomodada ni nada. Entonces, inexperta y sin lana, pues, mejor dale otra oportunidad a tu niña. Dale otra oportunidad y, pues, mira, aquí va a estar muy bien porque les buscan una muy buena familia. La niña se llamaba Alexandra, ella, la niña, ¿no? Entonces, la da en adopción y como fue una adopción cerrada, que le llaman así, donde no puede saber nada, ni quién la adopta, ni dónde vive, ni si pasa hambre, frío, lo que sea. Te deslindas de cualquier vínculo. Totalmente. Completamente de toda responsabilidad. Ella va con toda la fe, la da en adopción. Corte A. Pasan, les estoy hablando que esto pasó en el setenta y tantos, ¿eh? Finales de los setentas. Pasan un chorro de años, oigan, y es dos mil diez y esta mujer, Kathy, que es este, para mí es admirable, la neta, ahorita van a ver por qué. Esta mujer recibe una llamada de una persona forense de ADN, que está buscando el rastro de un ADN, porque dice que encontraron en el matorral, en unos matorrales, a alguien que creen que es su hija. Y ella dice... ¿De qué me estás hablando? Y ella se queda, y ella se queda, ¿cómo? O sea, que, sí, o sea, tu hija biológica desapareció en 1989, no se supo nada más de ella, y creemos que esta persona que encontramos en los matorrales difunta, es de, es tu hija biológica, y necesitamos muestras de ADN tuyo. Qué fuerte, el peor terror de cualquier papá. Ajá, pero ¿cómo lo, cómo lo aborda una persona que no estuvo conectada, ¿saben? O sea, que no hubo un vínculo madre-hija, que no hubo nada, sino que recibe eso y dice, claro, o sea, obviamente voy a ayudar a encontrar a esta chica, ¿no? Que bueno, ella le dio el nombre de Alexa, pero realmente se llamaba aquí, ¿le voy a decir? Andrea. ¿Cómo? Andrea Bowman. Entonces, ella da y dice, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué desapareció? ¿Qué vivió mi hija? ¿Con quiénes estaban? ¿Cómo es que se pudo haber desaparecido? ¿Cómo es que pudo de repente aparecer muerta? Entonces, empezó ella con todo esto en la cabeza. Hacer todo un, este, un seguimiento. Un seguimiento, da su prueba de ADN y resulta que no es compatible. O sea, que no es su hija desaparecida. La que encontraron, no era su hija, pero igual su hija seguía desaparecida. Dice, ¿cómo, cómo, cómo que desapareció? Resulta que desapareció en 1989 cuando Audrey ya tenía tan solo 14 años de edad. Sí, que es la edad a la que ella misma se había ido de su casa. Sí, oye, eso está súper raro. Ay. Entonces, ella empieza a investigar y le empieza a echar la culpa, obviamente, a las autoridades. Dijeron, oye, pues, este, seguramente nadie realmente la buscó bien, seguramente no le echaron ganitas. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está? Sí, porque, pues, adolescente, rebeldona, se ha de ver ido con el novio. Exactamente. Algo así, y así se empezó a, pues, a pensar que así era. A manejar el caso. Y, pues, lo dejaron así. Pero ella me encantó su lucha y su instinto materno. Que es aquí donde... No desistió. No desistió. Algo ella sintió que no andaba bien. Hizo una página de Facebook. No les voy a contar toda la historia, obviamente. Pero hizo una página... Ya, Sara, spoilerando todo. Ya, todo. No, pero ya... Veanla. Vean el final. No, pero es que ella hizo una página de Facebook y empezó a encontrar a más amigas de Audria. Sí, sí, sí. Que ya era loco todo eso. O sea, está así de que dices tú, madre, güey. ¿A dónde llega así como que tanto el instinto de que cómo empezó ella a formar el caso de nada? Porque no le quisieron dar, las autoridades no le querían dar más información, puesto que estaba en el acta establecida del lugar de adopción. Ajá, que ella se deslindaba de cualquier problema, de cualquier cosa. Y entonces no le podían dar información porque ella preguntó, pero no le querían dar información. Y ahí fue cuando ella empezó y empezó el caso y lo armó desde cero hasta llegar a la conclusión. Así es que véanla, de verdad, está muy buena. Al final te quedas... Es que te da muchos giros. O sea, porque tú piensas que vas aquí buscando a la chica, pero te empiezas a encontrar cosas que ni al caso. No, y luego después dices, ah, sí, a huevo fue por esto. Y luego después dices, ah, no, entonces fue esto. No, ¿cómo? Pero entonces no pasó eso. Y te empiezan a dar más giros. Y salen víctimas y salen cosas que dices, güey, no puedo creerlo. A dónde llegó el instinto de una madre donde dijo, yo voy a hacer justicia por mi hija. Por eso siempre, aunque les digan tercas, aunque les digan necias, aunque les digan locas, ustedes sigan ese instinto. Sigan, sigan ese instinto. Exactamente. Pues vayan a ver, vayan a ver, este, entre las llamas le dije, perdida, la verdad a mí me tenía así. Encima. O sea, me tenía, me tenía literal, yo gritando. O sea, yo no sé si eran las hormonas, si era el clima, si me estaba bajando, ok, güey, pero yo, no sé ustedes, pero a mí me tenía así, güey. No, no pude dejar de ver la tele ese día. Está buenísima, de verdad. No comieron los niños ese día. No, 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 ni me bañé ni nada. Pues gracias, Sara, por tu recomendación, Chip. Y sigan escuchando Poca Madre Podcast. Síganos, por favor. Esto fue una cápsula corta de Mujer Desqueserada, Best Series de Televisión.